¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quiero mi moncadillo! ¡Quiero mi moncadillo! ¿Me calles ya? Venga, que te te pones la cota. ¿La cota? Aquí, en vivo y en directo. Dame la cota, dámela. Quita la luz. Está flojita, está flojita. Mira, que me toca abrir el ojo, vamos. Que esto es para celebrarlo. Venga, abre. ¿Pero qué te pasa? Porque está tan acelerado. Te quiero tanto, que el hecho de abrir el ojo y verte... Ay, deja de... Me emociona. ¿Qué te pasa? Está transpirando así, eh. Es que es un secreto. ¿No estás haciendo flexiones o algo? ¿Qué me haces flexiones? Yo qué sé, capaz era de ponerte aquí... Si no veo, te juro que no abierto el ojo. No, si no es por abrir el ojo, es que no puedo... Me ha echado fuera. Estoy llorando, me he emocionado. Ya me queda menos. ¡Venga! ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Qué pavo, mancha! Pues no voy a tener pavo. Tírate todo aquí como una momia. Hora y hora tras hora. Vale, en dos minutos vengo. ¡Apáralos ya! ¡Se viene merienda! ¡Vámonos! Aquí me habéis, chavales, llorando por el vídeo diario. Que tengo un pavo encima que no me lo puedo ni creer. ¡Ay, madre mía, mi vida! ¡Qué hambre que tengo! Y vosotros vais a tener hambre en cuanto veáis lo que voy a comer. Es que hay una cosa que te entretenga. ¿Qué me traes? ¡Mmm! ¡Hola! ¡Hola! ¡Prim! ¡Pero no le pongas suel de cara! ¡No! Le dejo mi gafa de eso. ¡Pónsela! ¡Qué gafa de per! ¿Cómo que deja la per? ¡Prim! ¿Qué tal estás? Cuéntanos un poco tu vida. Me echabas de mano, sí, ¿verdad? Mira, posa, posa, que van lo guapa que eres. Aquí sí. Una pera muy bonita, ¿eh? ¿Me vas a acompañar un ratito? ¿Sí? Muchas gracias. No, no, no. Ay, ay. Ponte coma, pero no te vayas. No me dejes solo. Ante esta vida tan dura. De soledad. Y ceguera. No, 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 no. No, no, no. Si tú... Tú estás deseando quedarte aquí. Lo que pasa es que no lo sabes. Saludo a la cena. Sí, sí. Ya está, ya te aburrís de mí. ¡Te vas corriendo! ¡Huyes! Nadie me quiere estando ciego. En las buenas está todo el mundo, pero en las malas no. ¡A comer! ¡Vamooo! 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 Tú no, digo la PRI. No me jodas, ¿de verdad? Sí. Júramelo que la comida no es para mí. ¿Que de PRI? Júramelo. Es la comida. Eso, yo me he hecho esto. ¿Es real esto? Como es tan mala. Me ha hecho ilusiones para nada. Ay, que ya llego. Tú me estás dando envidia. No te veo, pero te escucho comer. Por cierto, os enseño las pedazos de escalera que tiene la perra para entrar. Y salir cuando le da la gana a la cama. O sea, esta perra vive de una manera. ¿Eh, PRI? No me haces caso. Mira, mira. Esta escalera que está chula. Te la pelas. Tú, comida, ¿no? Sí, sí, venga. Muy bien. Ya me la has pagado. ¡Adelante! Llegó el momento. Llegó el momento. Comida de verdad. Es para mí, no es para la perra, ¿no? Toma, graba tú si quieres. ¿Puedo mirar? Vale. Los demás ya cogidos ya, ¿no? Sí, pero los tienes volcados por los restos. ¿Cómo está recto? ¿Así? Noto que se va a caer así, ¿no? No. ¡Pues mi amor! Lo quiere enseñar a la cámara. Claro. Si no se ve en cámara. Es que se ve con todo el flau. No se aprecia. Mira, le he hecho un corazón. No se aprecia, ¿no? Como está con todo el flau. Ay, ay, ay. Anda, anda. A ver, unboxing. Ya darle un bocado, ¿vale? Yo... Yo todavía no lo he probado. Uy, qué tacto. Un chocho. Pero tienes que coger ahí con el azúcar, hijo mío. Una esquina. No lleva nada. Uy, uy, uy. Así, eso se come así. ¿Cómo está? Oh. Está bueno. Mmm. Dios, quiero probarlo. Estamos vacados. Deja de hacer eso. Toma, cógelo. Mmm. Todavía está caliente. No quiero ni esperar. No hace falta. Dios. Yo sé que tenéis envidia ahora mismo, ¿eh? Esto que es rulo de canela se llama, ¿no? Mmm. Dios, qué bueno. Mira, le voy a enseñar la bandeja para que vean cómo me ha quedado. Mira, gente. Uy, qué bueno. Se quejaron. Bueno, ¿ya estás feliz? La espera mereció la pena. Vale. Solo puedo abrir la hoja un ratito para cenar, ¿eh? Y ahora te acuerdas. Yo la voy a hacer solito. Va a ser la hora de terminar de merendar. Acostarme. Y espero que la siguiente toma sea mañana. No hay miedo como está esto. Bueno. Te dejo, que quiero comer. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Dos mil años más tarde. Bebé, ¿duermes? A ver. No. Aquí estoy entretenido. A ver. Ponte las gafas y cierra los ojos. Apaga eso. Ponte las gafas. ¿Qué haces? ¿Cuántas horas llevo de cueva? Yo qué sé. Desde que llegaste. Es que encima, como no abro los ojos, no sé ni qué hora es. O sea, las horas pasan muertas. ¿Cómo lo llaman? Pues a ver, lo que noto es, el ojo como un poco, no dolor, pero seco. En el aspecto de, como cuando me pongo una lentilla que llevo muchas horas. Es que estoy muy aburrido. O sea, de verdad. Tú sabes que estoy todo el día haciendo cosas para arriba. Y todo el día viendo a quien hay quien viva. No te cansa, eh. Madre mía. Dime tú otra cosa para hacer que puedo hacer bien. Yo qué sé. Cualquier serie de Netflix. Algo, no. Aquí no hay quien viva. Es que aquí no hay quien viva. Me la conozco. Entonces, yo escucho los diálogos. Y claro, como los conozco, pues en mi cabeza estoy reproduciendo la serie. Claro, claro. Sí, si conoces, tú la tienes que conocer, no veas. El caso es que yo he hecho mucho 24 horas haciendo parkour, en una cueva, en mitad del mar, en no sé qué. Y el que más me está costando que pase el tiempo, por increíble que parezca, es el 24 horas estando ciego. Y estoy tumbado en mi casa. 24 horas estando en la cama a oscura sin poder ver nada. O sea, normal. Es para volverse loco. Pues aquí estoy. Esta posición que estás viendo tú y las que estáis viendo vosotros. Así, eh. Una hora y otra hora. ¿Qué piensas que el tiempo pasa rápido? Mira. Uno, dos, tres. Ya está, nada. Eso que hago, Dios. Pues nada. A descansar. Ahora mismo, ¿qué hora es? Las diez y media. Las diez y media. Ah, encima la siesta ahora va a ser una jodida porque luego, cuando querré dormir por la noche, no tendré sueño por la siesta. Antes estabas dormido, o sea que estabas hecho una buena siesta. Madre mía, qué aburrimiento. Bueno, pues chavales, la siguiente toma será literalmente mañana, porque no creo que sea muy interesante grabarme dentro de un rato otra vez aquí así. Y dentro de otros cuatro ratos otra vez así. Es que literalmente no puedo ni ponerme así de lado. Me ha dicho el médico que tengo que estar con la ojo apuntando hacia arriba. Así que la siguiente toma será mañana por la mañana. Os contaré qué tal he dormido y abriré el ojo por primera vez. Así que nos vemos mañana por la mañana. Buenas noches. Y aquí seguiré en mi... ¿Habéis apagado la cámara? ¿Dónde estará? A ver, algo de foco veo. ¡Ay! Aquí está. Venga, chavales. Hasta mañana. Chao, chao, chao. Muy buenos días, chavales. ¡Dios! Ya queda poco para que termine mis 24 horas estando... Bueno, estando ciego, ¿no? Siendo ciego porque no puedo abrir los ojos. Os prometo que lo he llevado a rajatabla, por increíble que parezca. Y ahora creo que va siendo hora de abrir los ojos. Ya es de día. Y ahora tengo que ir a la consulta del médico para que me confirme si todo ha salido bien. Si hay alguna consecuencia de mi cagada en la operación. Para el que no haya visto el vídeo de ayer, míratelo para ubicarte y entender por qué hay una posibilidad de que la cosa esté un poco regular con mis ojos porque yo la cagué en la operación. Bueno, me voy a poner un pantalón, chavales, que si no esto se va a desmonetizar. Un segundito. Ya estamos. Ahora me estoy con los ojos cerrados, ¿eh, chavales? Vamos a abrir un poquito la ventana. Que me voy a matar. A ver. A ver, ahora mismo... También es que, aunque no me haya operado, creo que estoy 20 horas sin abrir los ojos en una cueva y la luz también me molestaría de la misma manera, ¿eh? Es que me da miedo abrir el ojo entero, ¿eh? Voy a abrirlo como muy poquito a poco, ¿vale? Lo que voy a intentar, lo primero, es ver de lejos, ¿no? Ver los carteles de adelante. Tengo mucha curiosidad, chavales. Ver de lejos, no ver de lejos. Abrimos poco a poco. Es que me molesta mucho la luz, ¿eh? Os prometo que ya veo. O sea, literalmente, los números de las casas de la calle de enfrente, lo estoy viendo. Las matrículas de los coches que están aparcados abajo. Las leo. No sé si me estoy rayo. Pero en 24 horas ya veo. 100%. Vale, espérate que me está dañando ya un poco la vista. Vale, vale. Un poco la caza de sol. A ver, a ver, a ver. ¡Guau! A ver, ¿eh? Nunca mejor dicho. A ver, a ver, a ver. Vale, eh... Yo tenía que abrir el ojo. Sé que tenía que ir hasta la consulta sin abrirlo, pero bueno. Abrir los ojos 5 segunditos creo que no tendrá consecuencias. Y estoy muy contento porque no me esperaba abrir los ojos y ver de lejos ya. O sea, instantáneamente nada más levantarme. En teoría, a lo largo de los días van mejorando la vista hasta que se te queda perfecta. Pero yo, ahora mismo, con el ojo recién abierto, ya veo mejor que antes. Bueno, muchísimo mejor. Y no solo eso, veo exactamente igual o incluso mejor que con las lentillas. También os digo que es que he visto 5 segundos y ya está. Entonces tampoco me ha dado tiempo a analizar así en profundidad. Pero es que he visto matrícula, he visto números que están lejos y estoy muy emocionado. Así que ahora vamos a la consulta del médico a ver qué me dice. Yo tengo la corazonada de que me va a decir que todo está correcto. Ojalá que sí. Y también me dirá cuándo podré hacer parkour, cuándo podré irme de aventura. Porque es verdad que si de repente me dice, oye, Ale, dos semanas para hacer parkour. Ojalá me haya recuperado bien y ojalá me pueda hacer parkour cuanto antes. Así que vamos a la consulta del médico y ahora os cuento. Echadme suerte, chavales. Chao, chao, chao. De momento estoy muy, muy contento. Pues, chavales, ya he salido de la consulta. Tengo muy buenas noticias. Lo que voy a hacer ahora es coger el coche. Y os cuento. Y vámonos a la calle. Vamos, vamos. Vale, chavales, os cuento cómo ha ido la consulta. Me encantaría ponerme a grabar en la consulta lo que me dice el médico y tal. Pero creo que no es lo más adecuado. Y aparte en la consulta hay más gente. En la operación había gente ahí esperando para ser operada. Entonces no es momento de sacarle la GoPro y ponerte ahí a bloguear. Aparte que en la operación estábamos con los ojos cerrados todos. Pero ahora os cuento lo que me ha dicho el médico. Porque sabéis que pueden ser noticias buenas o noticias malas. Porque ya sabéis que tuve una pequeña c*** en la operación. Y la noticia es finalmente... Es buena, claro que es buena. Si no, no estaría aquí conduciendo ya al día siguiente. He ido a la revisión y el médico me ha dicho que tengo la córnea estupenda. Que me he recuperado muy bien. Que está prácticamente ya al 100% cicatrizado. De hecho me ha hecho la típica prueba esta de miopía de las letritas. Y ya he visto absolutamente todas las letras. Es decir, en menos de 24 horas ya veo. No es que vea en general. Sino que ya las letritas pequeñas las veo al 100%. El médico ha flipado. Me ha dicho que la recuperación ha sido rapidísima. Y que la semana que viene igualmente vuelva a consulta. Para verificar que está todo correcto. Me ha dicho que puedo salir a la calle. Que tema de parkour me espera. Aunque es unas 24 horas más. Además, yo para el que no lo sepa tengo un calambre en la pierna todavía. Pero lo que voy a hacer es ir a recoger a Joey y Haccio Cristo. Vamos a dar una vuelta. Que además también están preocupados por saber que tal ha ido la operación. Que tal ha ido todo. Y también tengo curiosidad de ir a la calle a saltar. Porque la consulta me han llevado en coche. Yo estaba sin hacer nada. Con los ojillos cerrados. Ahora ya estoy conduciendo yo. Con los ojos abiertos. Viéndolo todo. O sea, ha sido pasar de 0 a 100. De estar en la cueva con los ojos cerrados. A de repente ver perfecto. Estar conduciendo. Veo todos los coches. Veo a todo el mundo. Ahora alguien me saluda por la calle de lejos. Y le veo la cara. Antes me saludaban de lejos. Y hacía así. Así que vamos a recoger a Joey y Haccio Cristo. Vamos a echar un pequeño entrenamiento. Y os cuento que tal. A ver si era saltando. El ojo se me cae. Se me sale de la cuenca. Estoy todo contento chavales. Ahora hablamos. Chao, chao, chao. Vale chavales. Una vez más llego. Y la gente aquí no es puntual. Vamos a llamar al Haccio Cristo. ¿Qué pasa Alex? Oye, que estoy abajo ya. Tardo literalmente 10 segundos. 10 segundos, ¿no? No sé. Sí, sí. Te los cuento, te los cuento. Vale chavales. 10 segundos, ¿no? Dice Haccio Cristo. Bueno, dan ganas de contarlo. 9, 8, 7, 25, 4, 3, 2, 1, 0. Ni te he grabado la bajada. O sea, he empezado a escuchar unos gritos. He empezado a escuchar la flor a moverse. Y de repente aquí estoy, ¿eh? Bueno, sorpresas que te da la vida. La vida te da sorpresas. Me pongo ahí, ¿vale? Ah, sí. Vente, vente. Ahora falta el Joey. Ahora falta que el Joey aparezca planeando, ¿sabes? Ya tenemos por aquí al señor Joey. No te puedo mirar a la cara porque me hace gracia. O sea, me opero de la vista para que mi amigo no me vea. Es que me hace gracia que me... Vale, perdón, perdón. No tienen flow estas gafas. Claro, pero es que se me hace muy raro verte así, tío. Y no me mires con esa cara seria, por lo menos sonríe un poco. Es que si no eres el hombre de negro, tío, del hormiguero. Vale. Lo que sí que me parece muy a destacar es que te operaste ayer y estás ya en la calle. José hace poco, José es que hace poco se operó también y estaba en una cueva. Era literalmente Batman. Metí en una cueva y salía así. A ver, mi cueva fue ayer. Estuve 24 horas. Claro, pero 24 horas para lo que te has hecho es muy poco. Vamos a comprobar si puedo hacer un poquito de parkour. No, tío. Sabía que le ibas a decir. Hombre, un poquito de parkour suave así por las piedras. Nunca es suave, Ale. ¿Lo sabes? Sí, suave porque tengo un calambre en la pierna. No es por la vista. Es por eso. Es por eso. Hay problemas a la vista, ¿no? Vaya. Espera aquí. Espera aquí un momento. Vamos a hacer una prueba rápida. Tú, en teoría, ya ves relativamente bien, ¿no? Sí, más o menos, sí. Vale. A ver, a ver. Mira, ahí hay una tienda que tiene como colorines, ¿no? Sí. ¿Qué pone? ¿Cómo se llama? La que pone... Vuela alto. Vamos a comprobarlo. Se me ha caído el móvil. ¡Esa es! Sí que lo pone. Voy a por mi móvil rápido. Vaya. La emoción. Esa no la ha visto venir. Irónicamente, ¿no? Se me cayó el móvil del bolsillo mientras corría. Confirmo. He aprobado el examen, ¿no? Es que... ¡Eh! No, esa no la viste venir. Imagina que... ¡Ay! Me cago, chaval. Vale. Prueba número uno superada. Ahora quiero yo ponerle esa misma prueba. Veamos. Vaya, qué original eres, eh. Pero es un poco más difícil que la tuya. ¿Qué pone ahí debajo de Mau? Desde... Desde se ve. A mí me molesta la luz, ¿no? ¿Qué hace Hacho Cristo? Ponerme a mirar. Mira, mira, mira. Ponte delante mía, eh. Mi cara. ¿Quién dijo que el camino sería fácil? Dime qué c*** pones ahí, hombre, Alex. Café Bar Pabellón desde 1890. Ahora vas a ir tú. Ahora vas a comprobarlo. No, no. Si lo veo desde aquí. Pero en la cámara no. Ya, ya. Pero lo pone. Que no puedo correr, tío. Es que ayer fui a asfixios, chavales. Y me dijo... Relájate. No salta. Hasta el domingo. Hoy es día... Hoy es jueves. O miércoles. Bueno, no sé qué día es. Pero que me tengo que relajar unos días. Es un hecho inevitable. Y correcto. Chicos, chicas. Vuestro ídolo, Alex Segura. ¡Acertado! ¡Bien! Sonido de aplausos. Plas, 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 plas. Perfecto. Genial, estupendo. Bastante bien. Qué guay, tío. Que algo... Como una operación tan rápida. De repente te cambie la vida. Y no tengas que usar gafas, lentillas. Y veas perfectamente. Y ya pues con el tiempo de recuperación de una semana. Estés literalmente para hacer cualquier tipo de plan. Es una locura. Y es algo que yo creo que todo el mundo que tenga problemas de vista. Debería hacer, la verdad. ¿Sí o no? Eh, nos vamos a comisión. ¿Cómo? Promesa. 20.000 likes y lo echamos de la casa. Vamos a hacer los primeros saltos. Vamos a comprobar si el ojo se me cae de la cuenca o si me aguanta bien, ¿vale? Cuenca está lejos, eh. Ten cuidado. Tío, ¿sabes que me raya? Saltas con las gafas de sol porque se ve demasiado oscuro, eh. No, no es... No, eso es cenla, tío. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. ¿Cómo era, tío? Si lo has hecho tú antes, ¿cómo era? Tú, 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 tú... Sayonara, baby. Esto ya es intenso esto es de tener una vista de águila desde luego ala se ha pasado no calcula bien las distancias la cirugía no ha servido no ha servido para nada hay que volver atrás que ve tan bien y tan nítido que quería que estaba más eso no te no te afecta cuando cuando te quita las gafas en teoría la percepción espacial cambia sabes porque a quitármela se movió un poco me quito las gafas un poquillo pero vamos que faltaría estar probando mi nueva vista para romper una tragedia a la vista a ver chavales a ver uno se tiene a hacer cargo de sus actos alex me perdonó no se vengo pero yo me quiero ofrecer voluntariamente hay que ir a prefi cuando he visto que las dos veces se le ha caído para adelante a ver, si me decas me encajas como tu lo veas mejor como tu veas jajajajajajaja la prueba como la prueba no? es un ta la fácil no es las manos a los lados osea es que lo que pasa es que es que se caigo socio si me paso mira ponte como estaba si me paso se queda a espalda al suelo con bueno no pasa nada tiene una preciosa mochila de ler Disponible en www.lasegurlr.com Tienes bien 24 horas y puedes pagar con tarjeta y con tarjeta y con Paypal No voy a Tareis copiados todos de la vista A ver, esto es una pequeña prueba, ¿vale? Es que no sabía que... Uy, hostia, yo hace una cosa, otra, pero otra A otra más Bueno, venga, vía libre aquí Uf, mía, mía, mía ¿Qué haces, qué haces? ¡Pero! ¡Hola! ¡Hola! Tía, qué fragancia, hermano Fragancia segura Próximamente, perfume línea recta Mercadona, Día y Carrefour Ha hecho exactamente lo que estaba pensando, tío Es que me ha venido Y digo, tengo que soltarlo Es la oportunidad de tu vida No lo vi venir Me lo he olido, sí Sí, se lo he olido Joder, no No pego más, tío Vale, me he puesto dos veces para cagar a Prezi Ha salido bien, pero han sido dos veces que me he puesto Luego se ha cagado en mi cara Y acto seguido quiero hacerla desde el sitio más alto Para golpearme en los huevos y absolutamente humillarme Pero, mira que suera más chula Tengo gratis, chavales Mira, con las gafas de sol No, me las juego de verdad Que con gafas pego, pego ¿Te las juegas tú? Es que lo he decidido de espaldas, tío O sea, es que tiene que haberle hecho Pum, así Que sepa lo que se siente, ¿no? Vale, bien, bien, bien Reto superado Yo te veo bastante, bastante bien Ahora lo que vamos a hacer, chavales Es un poquito de físico Los que me seguís en Instagram Ya sabéis que llevo ya como unas dos o tres semanitas Dándole cañas después de la aventura Y mientras hago una cuenta dominada Os cuento un poquito qué tal las sensaciones Porque literalmente pasa de no ver nada A tener el sol en toda la cara Y estar tranquilamente Y estar tranquilamente O haciendo parkour O haciendo dominada O haciendo lo que sea Entonces, realmente Estoy muy contento con Cubision Porque es que han pasado que en 24 horas De no ver nada A verlo todo No sé cuánto me va a durar el postureo este ¿Llevo bien? Bueno, ya está bien, ¿no? Bueno, podemos seguir hablando El caso, ahora mismo Bueno, sí es verdad que el contraste este es muy heavy Pero estoy muy contento Me he operado aquí en Almería La clínica se llama Cubision Y está en Almería Para el que tenga interés O se quiera operar de la vista Yo ya os digo que mi experiencia Es solamente de un día Y estoy contento A más no poder arrabiar Es algo que te cambia en la vida Literalmente El simple hecho de esta mañana Levantarme de la cama Yo estaba allá buscando las gafas De ver por inercia No hay gafas de ver No las voy a usar Cuando vi en los viajes Que os diga Joey Cuando íbamos a los eventos Que me ponían la lentilla El ojo llorando Se me ponía rojo Porque se dormía poco El ojo como que me rechazaba la lentilla Y era horrible Es uno Joey Ni trauma con la lentilla en los viajes Sí Bueno, a ver, no te vengas Digo que me hacía gracia Pero no es gracia real Estaba así con el ojo rojo Se ponía la lentilla Del líquido a las lentillas Lagrimones hasta el suelo Que parecía que venía de ver Titanic Pero se acabó Ya no vas a llorar más, tío La calidad es Ahora eres Terminator literal Terminator Así que verdad, chavales Estoy muy contento Perdón si el vídeo ha sido un poco Sin más El parkour ha sido mucho Pausa rápida Terminator, ¿cómo era? Tutum, tutum, tutum Vale Tutum, tutum No, no, no No me líes No me líes No ha habido final feliz Deciros que el próximo vídeo Ya sí que sí Va a ser aventura Todo ya tengo el calambre en la pierna Que me limita Para hacer una longe Va a ser parkour así fuerte Pero por lo menos Ya veo Ya puedo ir a la calle Así que nada Y hablando de calambre Joey, no tienes un hambre Que da calambre Pues vamos a comer Vamos a hacer un poquito de físico Y nos vamos a comer, chavales Un abrazo muy fuerte Se ha llegado hasta aquí Me puede dar la enhorabuena Por mi nueva visión del ER Porque yo tengo curiosidad De ver cuánta gente Se ha visto el vídeo entero Se ha visto el peo en la cara Que le he tirado al Hacho Cristo Así que todo el mundo Comente algo de visión LR Ojo LR Supervisión LR Gafas de sol LR Ojo, gafas de sol LR Ojet LR Ojet LR ha jugado aquí Un papel fundamental en mi cara Ojet LR también Todo el mundo que ponga ese comentario Le daré un corazón Enseñar el agradecimiento Os mando en las muy fuertes Y recordaros que nos vemos Todos los días A las 3 de la tarde Vídeo diario, chavales Chao, chao, chao Línea recta Por mucho que quieran Joder con nosotros A día de hoy Nada nos molesta Protegidos por Dios Buda y Alay Si no los protege Josefka Tenemos la calle revuelta Subri que te socio comenta